En días pasados fue presentada al Congreso del Estado de Morelos una iniciativa para otorgarle a nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos el carácter de organismo público autónomo. En la actualidad, la autonomía de nuestra universidad deriva, como lo ha señalado el psicólogo Alejandro Vera Jiménez, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y también de la Constitución de Morelos. El hecho de que se le otorgue a nuestra universidad el carácter de órgano constitucionalmente autónomo significa un avance y no un retroceso como perversamente lo refiere el rector. Reconocer a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como órgano constitucionalmente autónomo no significa ataque alguno a su autonomía, toda vez que la forma de gobierno y de elección de sus autoridades queda intocada por la iniciativa a que hago mención. Más claro, de ninguna manera se modifica la forma de elección del rector, junta de gobierno, consejeros universitarios, directores de escuelas, facultades o institutos, mucho menos de los integrantes de consejos técnicos. Lo que verdaderamente le duele al rector Alejandro Vera Jiménez es que al ser reconocida nuestra universidad como organismo constitucionalmente autónomo quedaría fuera de su alcance la designación del titular del órgano de control interno, es decir, de la persona que verificaría que el presupuesto sea aplicado de manera correcta conforme a la normatividad y atribuciones de nuestra universidad. La iniciativa para constituir a la UAM como organismo constitucionalmente autónomo tiende a armonizar su naturaleza jurídica con el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción, aunque al parecer la intención del psicólogo Alejandro Vera Jiménez es permanecer al margen de tal sistema, cobijado por una interpretación de la autonomía universitaria, cuyos alcances no podrían ser los de evitar la transparencia y la rendición de cuentas.